El colegio más antiguo de Bolivia, ¿confirmas o desmientes? Confirmo, confirmo Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. El colegio más antiguo de Bolivia cumple 194 años. Bueno, es su aniversario, 27 de abril, y bueno, ha sido fundado en 1826. Hablamos del Colegio de Ciencias y Artes San Simón de Ayacucho. Colegio Ayacucho tan, bueno, con tanta historia en nuestro país, por eso es considerado el decano de la educación nacional, que es el primer colegio de Bolivia, Ramón. Su nombre en homenaje al libertador Simón Bolívar y a la batalla de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824. Entre la historia que podemos contar están los exalumnos que han pasado por sus aulas. Está, por ejemplo, el general José Valivian, el general Gusten Morales, el general Adolfo Valivian, José Manuel Pando, el doctor Ismael Montes, el general Enrique Peñaranda, el doctor Tomás Monge. Entre personalidades encontramos por ahí a Alcides Arguedas, a Franz Tamayo, a Ricardo Bustamante, a Eloy Sarmón. Y podríamos seguir así durante varios minutos de todas las personalidades que han pasado por las aulas del Colegio Ayacucho, Ramón. Y te cuento que hoy a las 7 de la noche han sonado petardos en diferentes partes de las ciudades de La Paz y El Alto y es que alumnos y exalumnos así han festejado este aniversario del Colegio Simón de Ayacucho. Bueno, te cuento, Ramón, una anécdota muy bonita que nos hacían llegar exalumnos a las redes sociales de La Reda TV que nos contaban que en el año 1934, durante la guerra del Chaco, bueno, se les preguntaba a los estudiantes si querían ir a la guerra, defender la patria, y era el profesor Delfina Izaguirre que les respondía a los alumnos que sí querían ir a la guerra, ¿cómo quieren ir a la guerra si ni siquiera saben amarrarse los pantalones? Los alumnos en señal de rebeldía dieron un giro, se sacaron las corbatas y se las amarraron en los pantalones y volviéndose nuevamente le respondieron, ahora estamos listos para ir a la guerra. A partir de esa vez, los alumnos no utilizan corbata en actos oficiales ni cívicos. Bueno, a través de nuestra unidad móvil también le dimos homenaje al Colegio Ayacucho, el más antiguo de Bolivia, 194 años, Ramón. Muchísimas gracias, Edi Peñalosa. Ayacucho Wiec. Ayacucho tu bandera, quien se brinca siempre fuerte, simboliza tu importancia, tu energía, tu alملante, Viva siempre el Ayacucho, con su brito de compadre, y la gente y que viva la gallata muchachada, que quizá no se forman los arientes paladines, que en los campos de la calle a su mujer un garazón, y el avión tras de la fuerza, y el trabajo la riqueza, y de nuestro corazón adoró y abierta. Por la reza, la grandeza, y el atado y su prestigio, y al calor de nuestro pecho y al regalo del amor, y al regalo del amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!